¡Muchas gracias! Esto es lucha y nosotros venimos a darlo todo allá arriba y aquí está, aquí está el ejemplo, salimos con la victoria nuevamente en alto y si quieren, adelante, ¿por qué no? Una revancha, si el público lo pide, para eso estamos los soldados y todo para que les agrade a ustedes, gente bonita que nos apoya a ustedes como medios y arremascarando que da la oportunidad de que vean nuestro talento. Una lucha seca por momentos donde al final sacan el colmillo largo y retorcido para quitarle la márcara y darle un faula a sus rivales. Claro, yo creo que de antemano la gente lo vio, gente de nuestro lado, gente que no nos apoyaba, pero al final de cuentas yo creo que en la vida, en el amor y en todo, el colmillo y la sabiduría siempre va a ser más que el conocimiento que tienen ellos al de nosotros. Nosotros estamos experimentados y puestos para lo que sea, retos los que ellos quieran, ya nos dijeron que quieren la revancha, si ellos ganan nos aventamos las máscaras, ¿por qué no? Para eso son. Y qué más, la máscara de caramelo va a estar en mi vitrina. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.